La cancha es muy difícil y bueno, se hizo complicado, pero bueno, por suerte nos llevamos lo que vinimos a buscar. Además en la adversidad se lograron un recomponer, ¿no? Porque pese a tener uno menos, ahí marcó una diferencia. Sí, sí, por eso te decía, la verdad es que se hizo muy difícil, la cancha no se podía jugar mucho, por ahí veníamos acostumbrados a jugar de local y la cancha no se podía dar dos pases seguidos, después nos echaron uno y se hizo un poquito más difícil todavía. Pero bueno, por suerte lo pudimos sacar adelante y nos llevamos los tres puntos, ¿no? ¿Por qué se llevaron los tres puntos? Sí, fuimos muy inteligentes, la que tuvimos, por suerte la pudimos mandar a guardar, y después aguantamos, así que bueno, queda un poco un partido de la liga, así que muy contento. ¿Y siguen conmigo todavía? Y esperemos que sí, vamos a ver los resultados como se dieron, pero esperemos que sí. Festejo doble, Pichi, por el tema de la capitanía también, ¿no? Sí, la verdad que sí, muy contento, por suerte Nacho, confío en mí y bueno, muy feliz por eso también. Quedan dos finales, la Sallano en Barrio La Cuesta y también el conjunto Avellaneda en Barrio Cabanías del Pilar. Sí, la verdad que sí, la verdad que nos quedan dos partidos durísimos, y bueno, como me decía tu compañero, ojalá que el resultado haya sido a nuestro favor y... y bueno, podamos... podamos clasificar el torneo interior, ¿no? ¿Te gustaría realmente jugar a un Federal C? Sí, la verdad que sí, es la idea, es la idea por lo que nos estamos matando estas últimas semanas y bueno, ojalá se nos dé. Gracias, amigo. Todo bien.